El puente pues ustedes saben que tenemos proyectado que se abra antes del 16 de abril ahorita ya saben que el puente pues ya se hizo el colado el domingo pasado son 7 días para el fraguado, ahorita se están haciendo ya lo que son los banquetones y bueno pues ya esperemos que pronto se puedan hacer también las pruebas de resistencia en el propio puente donde se colocará transporte pesado ordinario para ver la resistencia y que todo esté dentro de la norma pero bueno ya está proyectado que antes del 16 de abril pues que ya se puede abrir a la circulación que ya se coló, ya está ahorita en el proceso de fraguado y falta colocar la carpeta lleva una capa de carpeta de 5 centímetros pero eso prácticamente, eso es muy rápido y bueno pues ya ahorita ya se encuentran realizando, ya están trabajando en la parte superior en los banquetones y el camellón central para que ya todo pueda estar listo porque sabemos que ya hay hasta memes por ahí sobre el tema del puente entendamos que cuando iniciamos las reparaciones pues fue antes del lamentable evento y bueno pues ya el día 20 de octubre que fue el suceso pues las complicaciones pues también fueron porque hay que cumplir con normatividad que no solo dependía de nosotros porque a partir de que hemos tenido las autorizaciones pues los trabajos se han hecho con agilidad pero bueno sabemos que difícilmente vamos a convencer a quien piensa lo contrario saben que si teníamos previsto que al finalizar marzo ya se concluyera pero bueno pues hubo algunos trámites que se tuvieron que cumplir con el tema tanto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y así como con Ferromex porque pues desde luego lo que se busca es que todos los trabajos se hagan con seguridad y bueno pues había que cumplir por parte nuestra con proyectos que nos pedían con planos y que se analizaran para que brindara seguridad y que no sucediera algo más en la zona y bueno pues eso fue parte de un atraso que tuvimos de dos semanas Sí, prácticamente pues tenemos una mesa de trabajo con Ferromex para seguir trabajando en todos los cruceros que hay dentro de nuestra ciudad y cómo seguimos reforzando las normas de seguridad incluso también hemos solicitado modificaciones al código penal para quien de alguna manera altere o que destruya la señal ética del ferrocarril con medidas más duras, penales que es algo que también es una iniciativa que el ayuntamiento aprobó y que la mandó al Congreso del Estado y desde luego que también pues con ellos existe la coordinación y la colaboración porque así nos lo han dicho que ellos están dispuestos también a entrarle al tema